La Tamalera Esta es la historia de una tamalera Que se le ofrecen o sobrecenos su tamal Mira compadre, mira esa señora Esa señora tiene rico su tamal Mira compadre, mira esa señora Esa señora tiene rico su tamal Rico, rico, rico los tamales Son tres por diez para llevar Rico, rico, rico los tamales Oye mi compadre no te voy a desechilar Rico, rico, rico los tamales Son tres por diez para llevar Rico, rico, rico los tamales Oye mi compadre no te voy a desechilar Y el saludo para Doña Trini y allá de San Gabriel Bueno, nuevamente los simbales, los simbales, los simbales Zumba, zumba Esta es la historia de una tamalera, que se le ofreció a nos abracernos su tamal Mira compadre, mi ira es esa señora, esa señora tiene rico su tamal Mira compadre, mi ira es esa señora, esa señora tiene rico su tamal ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Guapale! Y llegó la tamalera Rico, rico, rico los tamales, doy tres por diez van a llevar Rico, rico, rico los tamales, oye mi compadre no te vayas a enchilar Rico, rico, rico los tamales, doy tres por diez van a llevar Rico, rico, rico los tamales, oye mi compadre no te vayas a enchilar ¡Sabroso! ¡Cumbia! ¡Vámonos bailando! ¡Ey, ey, ey! ¡Cumbia, cumbia! ¡Sabrosito vaya! ¡Otra vez, otra vez! ¡Eso! ¡Pues otra vez! ¡Oye que sabroso! ¡Ey, ey, ey! ¡Bueno! ¡Ponme sabor, ponme sabor! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡De Testonapa, Veracruz, México! ¡Bron! ¡El Lobo de los Teclados! ¡Bron! ¡Mi marimba sabrosa! ¡Y nos fuimos!